Determine la primera y segunda derivada de la función de valor vectorial dada. Luego determine r' de pi sobre 2 y doble prima de pi sobre 2. Antes de hacer esto, veamos esto gráficamente. La curva plana dada por r de t está graficado aquí en negro. El punto en la curva cuando t es igual a un negativo es este punto aquí. Observe que desde aquí tenemos un vector rojo, un vector azul y uno púrpura. Vector. El vector rojo está dado por r del negativo 1. El vector azul es el vector dado por r primo del negativo 1, y el vector púrpura es el vector dado por r doble primo de negativo 1. Si pensamos en r de t como la función de posición, entonces r primo de negativo 1 es el vector de velocidad, que observa como tangente a la curva y r doble prima del negativo 1 es el vector de aceleración. Ahora animemos estos tres vectores a medida que t aumenta de negativo 1 a positivo 4. Notaremos que el vector rojo traza la curva. El azul. El vector permanece tangente a la curva que es el vector de velocidad, y el vector púrpura es el vector de aceleración. Hagámoslo de nuevo. En esta pregunta se nos pide encontrar r prima de pi sobre 2 y r doble prima de pi sobre 2. Cuando t es igual a pi sobre 2, este es el punto en la curva. Pi sobre 2 es aproximadamente un punto 5 7, que es justo por aquí entonces, el primo de pi sobre 2 será este vector tangente, que podemos considerar como el vector de velocidad. Y r doble prima de pi sobre 2, podemos pensar como el vector de aceleración que es este vector púrpura. Volviendo a nuestro trabajo, comencemos por determinar r prime de t. Para hacer esto, diferenciamos los componentes x e y dr de t con respecto a t. La derivada de 6 toneladas más 2 seno t es igual a 6 más 2 coseno t. Ahora nosotros Tener tiempos el vector unitario y. Y tenemos más la derivada de 5 toneladas más 7 coseno t es igual a 5 menos 7 seno t, y luego tenemos veces la unidad Vector j. Ahora, para encontrar r primo doble de t, encontramos la segunda derivada de los componentes x e, y de r de t o la derivada de los componentes x e y de r primo de t. La derivada de 6 más 2 coseno t es negativa 2 seno t, dándonos negativo 2 seno t multiplicado por el vector unitario y. Y luego tenemos más el derivada de 5 menos 7 seno t con respecto a t, que nos da 7 coseno negativo t o menos 7 coseno t multiplicado por el vector unitario j. Y ahora. Necesitamos encontrar r primo de pi sobre 2, lo que nos da 6 más 2 pi coseno dos veces y más 5 menos 7 pi seno durante dos veces j. Coseno pi sobre. 2 es igual a 0, lo que nos da 6 veces el vector unitario y. El seno seno sobre 2 es igual a 1, dándonos 5 menos 7, que es negativo 2, dándonos menos 2 veces el vector unitario j. Así que este es el primo de pi sobre 2, y ahora vamos a encontrar nuestro doble primo de pi sobre 2. Al realizar la sustitución, tenemos negativo 2 veces senoidal pi más de 2 veces y, luego menos 7 veces coseno pi más de 2 veces j. Nuevamente, el seno de pi sobre 2 es igual a 1, dándonos negativo 2 veces y, el coseno de pi sobre 2 es 0, dándonos más 0 veces el vector unitario j. Por lo tanto r doble prima de pi sobre 2 es solo negativo 2 y. Volvamos al gráfico por última vez para verificar nuestro trabajo. Este es el punto en la curva cuando t es igual a pi sobre 2. Observe cómo el vector tangente también es el vector de velocidad, parece que tiene un componente x de 6 y un componente y de negativo 2. Y r primo doble de pi sobre 2, este vector púrpura que también se puede ver como el vector de aceleración, parece que tiene un componente x negativo de 2 y un componente y de 0, verificando que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.